En el estado portuguesa 3.445 madres que están siendo beneficiadas con esta justicia social. Que hoy van a firmar su contrato por la Corporación Nacional de Alimentación Escolar y que a través de este mandato presidencial y nuestro comandante Wilmar Castro Soteldo hoy se hace una consolidación total y que hoy cumplimos con ese objetivo de nuestro presidente y ese legado que nos dejó nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías. Yo me siento muy contenta con esta revolución bonita que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro y nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Soteldo mínimo, íbamos a tener todos los beneficios, íbamos a tener derecho a la ley política habitacional. Es un loro de la revolución que nosotros hemos tenido. Yo tengo casi nueve años en esto, con la cuestión del país. Nosotros empezamos a cobrar 10 bolívares, después empezamos a 15, después a 30, bueno ahí nos quedamos en 30 hasta ahorita, gracias a Dios por todo lo que Chávez nos ha dado. Bueno, me van a necesitar muchas cosas. Nos sentimos muy alegres porque vamos a firmar contrato y damos gracias a Dios que los aumentaron, nos dieron esto. Damos gracias a Dios a Maduro que los ayudó bastante, que los están dando el sueldo. Cuando nosotros ganábamos 30 bolívares. El pago antes no era bueno, era malísimo. El de ahora sí, ahora sí vamos a cobrar lo justo. Me siento muy emocionada. Estamos muy contentas con esto que nos está tomando en cuenta el presidente. Gracias a la revolución bolivariana de Venezuela, gracias a nuestro gobernador. Estamos dando una demostración contundente a todos aquellos que se ocupan de mirar la revolución para denigrar de ella, para satanizarla, para cuestionarla, para hablar mal. Estamos reivindicando en primer lugar el trabajo, porque la sociedad le pertenece a los trabajadores. La sociedad la construyen los trabajadores. En consecuencia, los trabajadores deben ser los dueños de la patria, los dueños del país, los que velan por la felicidad de la paz. Por ello, consciente de esta situación, el gobierno nacional, consecuente con su visión revolucionaria, hizo todos los esfuerzos por responder a ese esfuerzo constante de unas madres que sin mirar las condiciones en las que estaban laborando, se mantuvieron firmes, consecuentes, sin quejas, confiadas, con fe en la revolución y la revolución le respondió. El día de hoy estamos haciendo reconocimiento, gracias al esfuerzo del compañero presidente Nicolás Maduro, de hacer justicia con nuestras madres, nuestros padres y laboradores, que de hace años vienen batallando por la formalización de esa extraordinaria labor que han venido cumpliendo de todo lo que es el proceso de alimentación de nuestros niños en los distintos centros de educación del área básica, primaria y secundaria de nuestro país. ¡Gloria a Nicolás Maduro! ¡Gloria al presidente Chávez! ¡Gloria a las madres y laboradoras! ¡Gloria a los padres y laboradores! ¡Un fuerte abrazo! ¡Hasta la victoria siempre, pues!